Hambre pase llungo. A cruzar Leyum. Ciudad de Hayalillo. Miércoles, octubre 25, 8 y 21 de la noche. Nos vamos acercando poco a poco a la ciudad de Miami. La ciudad del estado de la Florida más conocida en el mundo. Y esta también la he hecho yo conocida ya. Las 10 de Elí. La he hecho famosa, eh. Si, mira como hay carro de eso. Si. Algo ha pasado por ahí. Si. Algo que se lo voy a poner. Ah, están reparando. Ah, están reparando. Algo. Tienen que reparar el cruce este del Cerro de la Villa. y ya estábamos entrando en miami caballero la ciudad que más me gusta a mí y aquí estoy y ya norway 37 avenida con las 62 calles en este parte de miami también esta parte de aquí no tiene muchas luces pero es miami también cerca de nuestro bar nuestro humildo bar eso es sueño aquí estamos Y nos quedamos